Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta sede, esta es la Casa de la Democracia Electoral de México. El asunto que hoy nos convoca es importante para la democracia electoral de nuestro país. Recibiremos un avance de lo que es parte del informe de la observación electoral que la OEA desplegó en México en el proceso electoral de nuestro país. Preside en este evento el procedero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba, expresidenta de Costa Rica, doctora Laura Quincín, jefa de misión en la OEA. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Cacaz Cacaz. El doctor Santiago Nieto, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Y el doctor Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA. También nos distinguen con su presencia los señores consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral de México, el secretario ejecutivo. Gracias a la audiencia aquí presente, funcionarios electorales del ámbito local, del ámbito federal, miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, amigos de las organismos no gubernamentales, medios de comunicación, sean todos ustedes muy bienvenidos. En nuestra democracia, durante el proceso electoral 2014-2015, el Instituto Nacional Electoral habló durante casi nueve meses para construir la arquitectura electoral que permitiera al ciudadano votar por sus preferencias en pasado 7 de junio. En nuestra democracia hablaron los partidos, los candidatos para formular sus ofertas políticas a los ciudadanos. Hablamos también las otras instituciones del sistema electoral mexicano, hablamos de los medios de comunicación, la academia, los líderes de opinión, los empresarios, los organismos no gubernamentales, los parlamentarios, líderes de partidos políticos, entre otros. Hoy es el tiempo en que hablen las misiones de observación. Hay cerca de 39 informes de observación que otras tantas organizaciones nacionales han elaborado. En estos días se está iniciando la presentación pública de sus testimonios y de sus hallazgos. Hoy corresponde el turno para hablar de nuestra democracia electoral a la OEA. Más allá de los hallazgos, fortalezas y debilidades del informe que hoy escucharemos, queremos destacar el ambiente de libertad y garantías democráticas en la cual la OEA desplegó sus actividades. El Estado mexicano y las autoridades electorales actuamos con base a los principios democráticos del libre acceso a la información y con pleno respeto a las normas del país. Por otra parte, encontramos a una misión de la OEA que actuó bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, rigor metodológico e independencia para levantar información y llegar a las conclusiones que a continuación escucharemos. Enhorabuena este informe sobre la experiencia democrática en México, doctora Chinchilla. Para la democracia en la región, este ejercicio de libertad, objetividad y responsabilidad constituye un paso más en el proceso de consolidación democrática que estamos viviendo en algunos países de América Latina. Tiene usted la palabra doctora la doctora de la Recha. Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Es para mí un honor estar en compañía de que me hace parte de la mesa principal y quiero destacar de manera especial también mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos ellos porque sin lugar a dudas, sin la actitud de plena colaboración y obviamente de compromiso para con las obligaciones que el proceso electoral suponía de los representantes de las instituciones claves, no habría sido posible tan solo imaginar la organización del proceso electoral en las condiciones en que se dio y muchísimo menos el trabajo que tuvimos que desplegar por parte de la misión de observación electoral de la OEA. A todos ellos, de manera particular, el señor fiscal especializado en las condiciones en los servicios electorales, el doctor Santiago Nieto, nuestro agradecimiento por la forma que nos recibió y que facilitó el acceso a la información, igualmente al señor presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el magistrado Constancio Carrasco, quien también nos dedicó, junto con el resto de los magistrados, bien o valioso, a los integrantes de la misión y finalmente a quien es hoy nuestro aficionado, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, a quien también agradeceron muchísimo las enormes facilidades que nos dieron para el expediente de la misión. Nos acompaña también, como ha sido anunciado en esta mesa, el señor secretario por el agradecimiento a la democracia de la OEA, quien va, sin lugar a dudas, a complementar y profundizar algunos de los aspectos que yo me permitiré exponer y que recogen de manera lo más resumida posible los resultados de la misión que desplegamos aquí en México recientemente. Estos resultados fueron presentados ya ante el Consejo de la OEA, fue aceptado en todos sus extremos como correspondía y pues confiamos que el mismo venga fundamentalmente a impliquecer la discusión que, como es normal, hace parte de los procesos posteriores a este que los procesos electorales, que vengan que ser las discusiones y las reformas ulteriores que, de acuerdo a los actores locales, consideren que hay que incorporar para seguir con la vía de fortalecimiento de las instituciones electorales mexicanas. Muy brevemente, un par de precedentes. Esta misión fue una misión requerida por el Instituto Nacional Electoral de México. Ya la OEA había estado presente en todas las elecciones electorales a manera de observación en el año 19 y en el año 2012. Y es importante destacar que como parte del contexto en el que se realizó la misión, hubo dos aspectos que de manera particular marcaron, digamos, ese contexto y las condiciones previas del mismo. Por un lado, una muy ambiciosa de forma político-electoral, entre otras cosas, elevó el INE, pero que además incorporó un conjunto de nuevos institutos electorales que suponía un reto muy grande desde el punto de vista de la administración en el proceso electoral. Y el segundo elemento que caracterizó el ambiente preelectoral fue un contexto de hechos violentos, de tensiones que se habían generado y que hacían, presumido, generaban por situaciones justificadas de quienes estuvimos al frente de la misión, pero también de sectores de la organización pública, americana y de los ciudadanos, de que podían eventualmente amenazar la capacidad de operar de las autoridades electorales en algunos distritos, particularmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla y Chiapas eran los lugares en donde más la situación se presentaba. Sin embargo, tenemos que decir que ha llegado el día propiamente de las elecciones. Todos estos desafíos prácticamente fueron superados. El porcentaje de mesas que lograron abrir ese día, pero además, la relativa normalidad que imperó en prácticamente todo el país y en todas las casillas, pues de alguna manera dejó atrás las preocupaciones que habían estado habitando y tenemos que reconocer que esto fue gracias no solamente a la organización previsora que desplegaron las autoridades electorales, sino también a la buena coordinación que se siguió a lo largo del proceso con los representantes de los organismos de seguridad a nivel federal y a nivel estatal. Esto nos hace afirmar que, sin lugar a dudas, aquí en México, las instituciones electorales juegan un papel de gran eficacia como catalizadores de las diferencias y del conflicto político y hasta del conflicto social. Y eso es algo que nos parece que la mayor importancia destacar. A continuación voy a pasar a leerles lo que serían las conclusiones fundamentales a las que llegó la misión de observación de la OPA. En primer término, como les decía, queremos destacar la excelente disposición de las autoridades electorales del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que nos permitieron acceder de manera completa a toda la información de seguridad. En ese sentido, no tenemos absolutamente ninguna que expresar. También nos interesa recalcar como centro de partida la confiabilidad e integridad en el manejo del padrón electoral, un aspecto en el que México constituye al día de hoy un buen referente a nivel de toda nuestra región. La misión, además, siente la necesidad de felicitar, porque así lo vivimos, a las autoridades mexicanas por los avances también que se han venido incorporando en esta amplia reforma que entraron en vigencia durante el proceso electoral. A la luz del análisis de esta reforma y del proceso electoral en su conjunto, la misión, entiendo oportuno, sugerir, sin embargo, la consideración de los siguientes temas que a nuestro criterio apuntan a conseguir al perfeccionamiento de la democracia electoral digital. En lo que termine a la institucionalidad electoral, las siguientes son las observaciones. La misión destaca las reformas introducidas, como ya lo mencioné, a funcionamiento en particular de la Fiscalía Especializada para la admisión de delitos electorales, en particular las modificaciones al nombramiento del fiscal orientadas a ocultar un mayor grado de autonomía en la labor investigativa. En materia de justicia electoral, la misión observó que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales padecen una excesiva carga de trabajo en otros niveles de litigiosidad. En ese sentido, la lección recomienda que se propicien revisiones a la legislación, de manera de que no se genere tantos incentivos a la excesiva litigiosidad que ha venido produciendo estas nuevas reformas electorales. Al mismo tiempo, sugiere que se revise el esquema jurisdiccional implementado a partir de la creación de la sala especializada del Tribunal Electoral, racionalizando las funciones y evitando duplicidades y contradicciones con otras instancias. Desde el punto de vista del modelo de federalismo electoral, la misión reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades electorales nacionales y locales en la constitución de la casilla única. No obstante, advierte la importancia de debilitar claramente roles, funciones y competencias diferenciadas, de forma que se garantice una relación más fluida entre el INE y los organismos públicos electorales locales. Así mismo señala que el esquema adoptado tras la reforma político-electoral que otorga al INE y la facultad de nombrar a los consejeros electorales locales, pero mantiene en los congresos estatales el control sobre la asignación de presupuesto a los organismos locales, plantea desafíos considerables a la hora de estandarizar procesos y asegurar que las opres y los organismos locales dispongan de los mismos recursos y capacidades. De la misma manera, la misión advierta a que, en la medida de lo posible y respetando el modelo federal del Estado mexicano, se avance hacia la organización de la legislación y el calendario electoral a nivel nacional y estatal. La legislación aspiró a introducir normas que garantizaran mayor equidad en el proceso electoral mexicano. En relación con esto, queremos destacar, en primer término, el tema de la participación equitativa en el proceso de parte de las mujeres. La misión reconoce los esfuerzos de las autoridades mexicanas por promover la participación política, precisamente, de las mujeres. Y, en ese sentido, también México se convierte hoy en un referente, ya no solamente regional, sino mundial, de garantías de equidad y paridad de las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular. En particular, deseamos destacar...